Por aquel peregroso desvanecido camino Me mira con desprecio a la sociedad Saben que del hormiguero soy Y pues abajo algo me voy a buscar Está enferma y ciega a mi nación Perder el juicio Era mi padre adicto a la basura Abusaba de mamás Y darse cuenta que mi infancia se consumía en el vicio Como el foico crónica criminal Me transformé fue de hambre Y de dolor en los momentos en los que necesité de alguien Amarrado, sangrando por el abismo Correr a dónde, a cuál salida Yo conviví con varias pintas desaparecidas A saber quién es el bueno y quién es nadie A cuánto vale una vida un pan en la calle A las palabras que son muchas y tan delicadas Se aprende a tener amor a esa cubica y sus parches de pulgas A cuchillos oxidados Al buque de la basura y del alcohol barato A las ratas que ruleteaban mi cuarto A los paisas caleños y costeños que en mi ropa se achargaron A ese inquilinato Yo te enviamos con aguarros y en el patio Historia residente del barrio precario Y de esa extraña, sucio y ordinario Más que real no lo dudes Es la élite del rap No ves que en la calle don't stop Más que real no lo dudes Es la élite del rap Rap, 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 rap Más que real no lo dudes Es la élite del rap No ves que en la calle don't stop Más que real no lo dudes Es la élite del rap Rap, 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 rap Del triste dolor de los pobres le hablo, aspiré otra vida y nunca más polvos malos, bandolero del suburbio esclavo, yo soy profesional rapero del bajo barrio, deambulando callejones y escalones, viejo lazo fortalece mis intenciones como el buitre, larga sesiones de plumes producido por barra y cabrones, buscando la puerta por el buen camino, al amor de la vida, dale mala vida, un final amargo, una semilla desaparecida que no florecerán sus frutos, una novela real mentira, una corta guita por una niña partida, trata de estar bien para no sufrir, trata de reír y finge una sonrisa, mira con pasión al bailar reggaetón, quiere ser sensual, ella sufre por un hombre que le da maltrato, de la basta y presionada del relato, donde no hay televisor ni carne en el plato, donde los sueños de un niño son en la navidad regalos, que papá no es y el niño Dios, no se olviden nuevamente de mi barrio, otro año, ilusiones de antaño, perder cual juicio, sin apostar somos pobres o millonarios, buscando la puerta cruzado camino, deambulando por el incierto destino, vida, muerte, hombre, potino, vida, muerte, hombre, potino, más que real no lo dudes, es la élite del rap, no ves que en la calle don't stop, más que real no lo dudes, es la élite del rap, 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 más que real no lo dudes, es la élite del rap, no ves que en la calle don't stop, más que real no lo dudes, es la élite del rap, 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 Más que real no lo dudes Más que real no lo dudes